En Cochabamba son siete los pacientes que se han recuperado por coronavirus y cinco han perdido la vida en todo el departamento. El Servicio Departamental de Salud informa que hasta la fecha siete personas se recuperaron del coronavirus en Cochabamba. Los mismos pertenecen a los municipios de Cochabamba y Santibáñez. Siete recuperados ya con dos tomas de muestra. Estamos en seguimiento de otros casos más para ponerlos en esa lista también. Por otro lado, el C desconfirma los cinco fallecidos por COVID-19 en el departamento. Información difundida este martes por el Hospital Viedma. Tenemos en total 640 descartados y tenemos un fallecido más que se incrementa en lo que recibimos la notificación del hospital Viedma. Uno de los pacientes que se encontraba en terapia intensiva, bueno, ayer lamentablemente falleció. En el departamento los casos positivos de COVID suman a cincuenta y siete. Por otro lado, los últimos seis pacientes que vencieron al coronavirus en Cochabamba serían dados de alta en el transcurso de esta semana.